Oye, hasta no sé de dónde salieron mujeres, ¿eh? Hasta aventaron a sus hijos. Aquí, 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 aquí. No le hagan caso. Aquí. Bueno, felicidades. Muchas felicidades. El galardón, por favor. Este galardón, obviamente se merece cada uno. Entonces vamos a hacer. Pero este galardón dice... Galería Plaza de las Estrellas. Les otorga un galardón especial de honor al espectáculo The Women's Club San Ángel por su brillante presentación en nuestros festivales de luminarias de galerías Plaza de las Estrellas. Un aplauso para ellos.